Bueno mamita linda, tengo una compañera mía aquí, andamos aquí conociendo gente, ando en Sonsonate y tengo esta compañera mía, ¿qué es su nombre, hija? Elizabeth Cabrera Elizabeth Cabrera, ella es ella que habla un poco raro porque cuando era chiquita es ella que ella estaba zurrando en el monte y una culebra se la enrolló en el buche, una tepercúa y lo soco al buche Elizabeth Cabrera, y por eso no sé, no vaya a creer que así nació, o sea que fue por una tepercúa, pero ella se parece a la Nori Flores, se parece ya en algo le encuentro yo, ¿cuántos años tiene usted de vender, hija? 20 años 20 años, usted siempre se ha dedicado a vender dulces Sí, a mi pelo que chupe, chupe que va sabroso Chupe, chupe que se va sabroso, ese es el lema de ella, ¿por qué? Porque ella vende todo tipo de dulcitos que se le chupa, mire, bombón, chicle y todo lo que usted quiera, mamá Lo bueno es que aquí chupa, chupa y no se embola Chupa, chupa y no se embola, hija Esta es la gente que, mire, en El Salvador tenemos gente que todos los días sale en la mañana a trabajar y este es un ejemplo vivo, ella vive aquí en Sonsonate, yo la conozco desde hace mucho tiempo Los hemos arrastrado de vez en cuando en la calle, pero como amigas Como amigas, cabrón Como amigas, así es que es una para cuánto, eh, ¿usted es casada, hija? Soltera y disponible Soltera y disponible, sería bueno que el hombre que la corteje Ni hable así, como que es niño Para que así se le regule la voz a los niños y los niños salgan con los... Ah, mira, este está bueno, mira Ahí pegan, cabrón ¿Hablas, hijo? Bueno, pues No muy ronca, ya no van a poder hablar los chuchos y dejarle más rojo que vos Así es que, mire, hemos conocido Usted normalmente, ella se mantiene, usted normalmente se mantiene por aquí, pues Aquí en el parque, Sonsonate Todos los días, ¿de qué horas a qué hora? Todos los días, de 7 a 4 de la tarde De 7 a 4 de la mañana, hija, mire, cuando la gente tiene deseo de trabajar, sé ya que consiguen para comer Más o menos, usted sale por lo menos para comer diario Sí, para mantener la figura Vaya, hija, entonces, mire, pues quiere decir que esta vieja se harta bastante, va Porque quiere mantener una figura que es de galón, hija Usted, ella se harta galonada de comida Entonces, lo importante, sea que cuando usted quiere, puede, hija Y aquí tenemos un ejemplo vivo Una salvadoreña que todos los días echa reata Y mire, no se agüeva, hija Porque el hombre de su sudor ha de consumir, dice el señor Así que por eso, hay que tener la frente siempre en alto Y sudar para poder hartarse La felicito, mamá y colita Gracias Una foto